Quedaba un ascenso del torneo metropolitano de la liga 2015-16 y fue para otro equipo con historia, para otro equipo con gloria, fue para Tabaré, que derrotó con suma claridad a una Unión Atlética lejos del nivel que uno podía esperar. Pese a las ausencias, la de Gastón Páez, la de Matías de Goubey, la de De Lamea, que se iban a jugar la liga uruguaya, Tabaré tenía el crédito de los pibes del club y apoyados con un gran extranjero como Cruz, con un jugador con un talento bárbaro y con una experiencia como el Zapo Rovira, más la experiencia de Rodrigo Carvidón generó de la mano de Riva, de la mano de Goubey, de la mano de López, de la mano del pibe Alves que vino del banco, un trabajo tremendo. Dirigido por el Boca Hernández, Tabaré dominó completamente de principio a fin a Unión Atlética, con el soporte de los gurises del club, pero con jugadores importantes, merecido porque hacía unos días atrás este equipo de Tabaré parecía que no tenía posibilidades. Fue a jugar a Paysandú, se la creyó, le ganó a Nacional, clasificó para jugar esta fase y logra el ascenso, así que tenemos otro club con historia. Ya estaba Huelgan que había ascendido la semana anterior, ya estaba como campeón Urunda y ahora Tabaré, otro glorioso del básquetbol uruguayo, vuelve a la Liga Uruguaya 2015-2016.